Por si estaban con la duda Allí sigue la caponera No se rompa compa chino Se quedó en la misma cuadra Solo intercambió de mano Se la apropió un carrerero Con portes a catecano Quiso exponer esa compra A una tercia de tapado Brinco altas de cuadra el ocho Paseando a la caponera Saúl Ortiz en la raya Festejaba la primera La sofia y una tapada Las dejó comiendo tierra Luego arrochaba el Titanic Con toditos los partidos Firman un par de contratos Con la cuadra dos amigos Musulmán y chocolate Los regresa va perdido El Rolex no fue oponente El día de su compromiso Los Ortiz no se separan Pues Carlos y Margarito Al pendiente con su hermano Porque aquí no hay nada escrito Ahí le va para la familia Ordoñez Díaz y los Ortega Los que están y los que se fueron Que a resalte el fierro del mapa Vamos a rompa compa Memo ¡Ey telecompa zurdo! Música Sin escalas hasta Jalpa Hacia el sur va en camino Llegó a cuadras a Cantecas Don Nacho agarró su cuido Dos meses de aguas calientes Porque allá la habían perdido Música Favorito salió el feo Y ganó la caponera Después la retó una dama Y le quitaba lo fiera Un día salieron parandas Cinco horas de carretera Con lo mejor de Jalisco Ese día se confrontaba Pegándose a los mejores En segundo les cruzaba Después con la cuadra branco Otra foto se tomaba Música El ocho cuida en Camargo Nacho en Jalpa Zacatecas La caponera se ha vuelto Favorita en las apuestas Donde volverá las pistas El chino trae la respuesta Música 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 Música